Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar con un taller de indumentaria. Lo que vamos a hacer va a ser explicar un poquito de indumentaria que están ustedes viendo aquí. Toda la indumentaria que se ha lucido este fin de semana. Se ha confeccionado todo el vestuario para esta ocasión. Hemos trabajado a contrarreloj, pero bueno, hemos llegado a tiempo. Y claro, pues mucho noble que tenemos aquí hoy en la plaza. Y todos estos nombres pues llevan sus opalandas y sus piezas acorde con el personaje que van a interpretar. Violante de bar, por ejemplo, es una prenda que hemos hecho especial. Lleva 10 metros de tela de terciopelo. Claro, el terciopelo al llevar el pelillo no se puede cortar de cualquier manera. Hay que cortarlo con mucho cuidado, entonces se gasta muchísima tela. Y luego solo que veis las mangas lleva dos larguras de tela, solo en las mangas, en cada manga. Entonces claro, es muy espectacular, queda muy impresionante. Pero claro, la persona y el personaje que va a interpretar requería una opalanda de ese estilo. La verdad es que es espectacular por diferentes motivos. Primero, por el tiempo que nos está acompañando. Y lo cierto es que eso siempre ayuda a que la gente esté en la calle. En segundo lugar, porque hay muchísima gente. Es decir, porque sobre todo en el acto central de ayer, en la iglesia, contabilizamos casi 1.200 personas. Lo que significa que la gente ha acogido con muchas ganas esta segunda edición de la Concordia. Y lo que esperamos es que al año que viene esto vaya más. Bueno, pues aunque suena tópico, yo creo que hay un balance muy satisfactorio. Primero de todo, porque nos enfrentábamos a varias cosas. La primera es el cambio de formato, de ver si la gente iba a entender que lo que queríamos hacer, aparte de un evento turístico, cultural, pues un evento que divulgara la historia, tratando de hacerlo con calidad. Y la gente lo ha entendido perfectamente. No solo el público, que ha sido muy numeroso, sino también todos los recreacionistas y actores, los alcañizanos que han dado vida a sus personajes. Nuestra idea es que esto vaya creciendo poco a poco, con diferentes cápsulas que se nos está haciendo, pero que la gente se implique mucho más, intentaremos que la población también se vaya poco a poco vistiendo. Así que la idea este año era aprender de todo lo que hemos hecho, ver lo que tenemos que mejorar y a partir del año que viene, pues ir poco a poco creciendo de forma sostenible. Así que estamos muy, muy contentos, tanto por la participación ciudadana como por los actos. Bueno, pues aquí se ha montado un campamento totalmente del siglo XV, desde aquí hacia allá, siglo XV, y luego los compañeros calatravos de aquí del cañiz, pues tienen ellos un campamento del siglo XII, ¿vale? Es un poquito, no está en época, pero bueno, como somos compañeros y tal, sin ningún problema. Entonces se ha montado un pabellón, se ha montado las tiendas con los colores de Aragón y, bueno, y las típicas armaduras del caballero del siglo XV, quiero decir. O sea, todo lo que un caballero iba pertrechado, desde las piernas de armadura, hombreras, los bacinetes, guanteletes, todo lo necesario en un campamento. Luego se hace vida de acampamento militar y luego también lo que es cocina. Quiero decir, tenemos a un cocinero que trabaja todo lo que era la cocina del siglo XV. Se cocinaba, sobre todo, con muchísimo tiempo y, sobre todo, todo el tema de carnes y demás. Había una costumbre que primero se hervía toda la carne y después de hervida, ya se podía hacer a la brasa, hacer un guiso, lo que fuera. Pero, por ejemplo, la carne en la Edad Media siempre, siempre la hervían antes de cocinar. Porque, como no había medios de conservación, la carne se estropeaba enseguida, se ponía dura, entonces siempre la hervían antes de cocinar. Nosotros aquí, por ejemplo, ya no hacemos eso, porque si no tendríamos que madrugar mucho, para dar de comer a 70, si tenemos que hervir primero toda la carne, luego ponerla, sería mucho tiempo. Estamos recreando el campamento que había a las afueras de la ciudad murallada y que protegía la ciudad de posibles ataques a la firma de la Concordia. Pues, podéis ver lo que es, por ejemplo, la capilla con nuestro Cristo y luego, pues, toda la cocina medieval, con todos los utensilios de cocina, todo lo que se empleaba para la comida y luego, pues, todas las tiendas, en fin, todo lo que como era en aquel momento. Pues, primero, pulir algunas cosas, ¿no? Pues, cosas, detalles, como, por ejemplo, quizás los actos retrasarnos un poquito más hacia el mediodía, que es cuando la gente está más activa. Por ejemplo, quizás, algunos de los actos, si te fijas, el público, pues, puede ser que la cuarta fila ya no vea mucho, porque está en bajada la plaza. Bueno, esos detalles que hacen que mejoremos, ¿no? Y, sobre todo, generar un proyecto, poco a poco, que ya hemos terminado la semilla, de ciudad. Para el año que viene, ¿cuál es el desafío? No hacer lo mismo. Habrá que buscar nuevos guiones, habrá que buscar nuevos episodios de la Concordia. A lo mejor, la acta central se parecerá bastante, pero todo lo que el rodeará, pues, habrá que ver. Este año lo hemos dedicado a las mujeres. A lo mejor, el año que viene, lo dedicaremos a cómo vivían los arcañizanos en la Baja de Azmedia. Es decir, que hay que ser creativos, bajo el rigor histórico, e ir mejorando.